A todos, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Valoramos enormemente ese voto de confianza y prometemos que van a pasar una hora de mucho entretenimiento, pero sobre todo de análisis y de debate, pensando que mañana es un día muy importante. Hoy somos cuartos en la tabla, sí, hemos jugado un partido y lo ganamos, pero mañana enfrentaremos a Chile, en una cancha destruida luego de un concierto, que seguramente lo hará un poco más difícil, pero lo cierto es que aquí el técnico Néstor Lorenzo tendrá la posibilidad de seguir afianzando ese equipo. ¿Cuál es el equipo que se sueñan ustedes? Los invitamos a que participen a través de nuestras redes sociales, de nuestras cuentas, con el numeral Planeta Fútbol y nos dejen saber, ustedes nos digan realmente con cuál equipo saldrían ustedes a enfrentar a Chile. Mire, acá trajimos toda la tarea, no sé si alguien no trajo la tarea de pronto, yo traje mi tarea, profesor Juan José Peláez trajo la tarea... ¿Cuál era? Farid, ¿usted trajo la tarea? Sí, sí, doctora, buenas noches. Señor Vélez Naranjo, ¿usted trajo la tarea? Buenas noches, Andrea. La tarea no era decirle a Lorenzo que no hablara en la rueda de prensa para que todos quedáramos viendo un chispero y viéramos ver a Maranto Pérez. No, 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 lo que le he dicho al profesor Lorenzo, con todo aprecio y cariño, porque la verdad me parece muy buen técnico, es que siga en eso, que se dedique únicamente a dirigir y no hablar, porque los mensajes que él manda todos son antiguos. Pues le hizo mucho caso, porque hoy no apareció. ¿No apareció? No, hoy estaba... Y confesé al aire en mi programa de radio que a mí me da nervios oírlo. Yo prefiero... Sí, cuando él habla yo no lo escucho, porque tengo una muy buena imagen de él dirigiendo, pero cuando empiezo a oírle sus teorías... No, no, más bien tengo una pregunta para hacerles sin saber cuál es la tarea. ¿Usted sabe cuál es la tarea? Sí, señor. ¿Cuál es la tarea? Haber traído nuestro once... Ah, no, eso hace rato. El once con el que saldría. ¿Y había que traer? Sí. No había que darse la... Usted que es el más... Pero traje otras cosas. Por no decirme. El más nerd, yo sé que me iba a decir eso. Pero bueno, perfecto, no hay ningún problema. Mire, yo traje otras cosas. Pero en su época, ¿cómo le llamaban a los nerds? No, en mi época yo era un vagón, vagoneta. ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro. Yo estudiaba de oído. Mis compañeros anotaban como... Oye, todo lo que decía el profesor. Pero eso era en su época. Incluso yo tenía compañeros... ¿Se nunca apuntado, Carlos? ¿Se nunca apuntaba? Nunca apunté nada. Mis compañeros anotaban cuando empezaban... A ver, ¿me puedes leer qué fue lo que hizo el profesor? Y arrancaban... Respiró el profesor. Anotaban hasta la respiración del profesor. Yo no. Yo sí. Llegamos a estudiar. Yo estudiaba con tres compañeros. José Jesús Ochoa Restrepo, Fernando Giraldo y Mario Lozano. Todos llegaron a ser magistrados de la corte. Y yo estoy aquí, es que hablando de fútbol. ¿Le voy a hacer? Y los escuchaba. Y a raíz de oírlos, yo con eso iba al examen. Yo ya transcribí... Que si era nerd. Yo ya transcribí su masterclass. Obvio. ¿Cuál? Yo lo graba acá. Pero lo graba cuando ellos lo leían antes del examen. Por eso usted era un nerd. No, pero eso el año era un barro. Claro que no. No, claro que era un nerd. No, era un genio, porque yo a mí sí me tocó bien. Sí, por eso. Pero es que nerd es genio. Yo ya transcribí la masterclass, ya, la transcribí. Sí. Y estoy en las cápsulas, voy en el 11. Cap, cap. Cápsulas. Cap, cap. Voy en el 11. ¿Voy bien o voy atrasada? No, no, no. Va en la 11. La 12 sale mañana. Ah, bueno. Cada ocho días. Pero yo sí tengo que escribir, porque lo que yo no escribo no existe. Sabe que ese producto es brasilero, ¿no? ¿Qué? Prima hermano de Robiño. Sí, Robiño de nacimiento. El Robertulio. Le voy a hacer una pregunta. En la época suya, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo le decían a los pilos, a los nerds? Mire, espere, espere. Usted saca el celular. Aquí, eso. Y uno enfoca acá el código de bar. A ver, un segundito, a ver, para hacerlo en serio. Listo. Y acá lo abro y dice cápsulas. Les voy a mostrar y acá salen. ¿Todas? Todas. Bueno. Muy bien. Vamos en la 11. Ahora sí, la pregunta, la pregunta. Esa interacción me gusta. Tengo una pregunta para todos ustedes, al margen de las cápsulas. Dígame. Por primera vez en la historia, Alemania destituye un director técnico. Desde 1926. Los 10 u 11 anteriores se fueron renunciando. Sí. Porque solamente han tenido 11 o 12 técnicos. Bueno. ¿Y por qué se va? Porque de cinco partidos solamente ganó uno. Pregunta. La victoria de Japón, la destitución del técnico, significa que la victoria colombiana en Alemania vale menos de lo que en su momento creímos valía. Para mí no vale menos. Para mí tampoco. Profesor. Y después de verlo con Venezuela. No, pero estoy hablando de Alemania. Por eso, pero después de ver a Colombia jugar con Venezuela, ratifico el buen juego que hizo con Alemania. Estoy haciendo una pregunta. Bélgica ganó 3-2 Alemania, empató 3-3 con Ucrania. Bueno, lo que queda de Ucrania, porque la gran mayoría de jugadores son soldados. Perdieron ante Polonia, que pierde todos los partidos que juega. Así es. Colombia le gana y luego Japón le clava 4-1. Entonces pensé que, pero mira, afortunadamente no se ha desvalorizado. Le voy a decir la verdad. Ojo que Japón en los últimos seis, ocho meses le ganó dos veces. En Catar y acá. No, pero les voy a decir algo para ya meternos en selección y es que las crisis pasan del otro lado también, ¿no? Allá son más excepción a la regla, acá son regla, ¿no? Porque acá no existe esa regularidad. Pero a mí lo que me tiene preocupada es no encontrar esa hoja de ruta porque dice la prensa alemana, dice, está entre tres, Fangal, Zidane o Nagelsmann. Digo, están en la mala porque no saben para dónde coger. Ese es un error y es un error muy común en el fútbol, particularmente de Colombia. Aquí no crea, cualquier dirigente le dice a uno, bueno, estoy pensando, no sé, si traer a Guardiola o a Mourinho. Yo les digo, oiga, venga, ¿y qué equipo tiene usted? ¿Tiene un equipo para Guardiola o tiene un equipo para Mourinho? Es raro que Alemania entre en eso, ¿no? Ah, sí, es muy raro que, o sea, que destituya primero, pero que después entre en esa bolsa. Un poco hay que explicarle a la gente por qué, André, porque primero uno tiene que definir el perfil de los jugadores que tiene y qué es lo que quiere y hasta dónde puede llegar con esos jugadores, ¿verdad? Y después, ¿no? De analizar qué es lo que tiene y qué es lo que quiere y si lo puede hacer con los jugadores que tiene, elige un técnico de esa línea. ¿Para qué va a traer uno que no se acomode a esa línea? Por esa razón, cada rato el Cúcuta, perdón, todos los equipos echan al técnico. ¿Qué tal? No, lo del Cúcuta, no, qué triste. Bueno, por eso... Ni me acuerde de eso porque de verdad yo no puedo creer a un... Brasil anda por lo mismo, ¿no? ¿Me pareció más curioso? Brasil está en la misma torre. ¿Tienen que dejar a Diniz? No, lo que pasa es que Brasil está enamorado de Ancelotti. Está esperando que... Pero si tienen a Diniz. El único, el único que le plantó cara de frente fue el presidente de la República, que a mí me gusta muy poquito, pues, pero ese ya es un tema político. El señor Lula sí defendió, no lo que hizo aquí Santos, él sí defendió la mano de obra local, defendió a los técnicos locales, porque dijo, oiga, venga, ¿cómo así? ¿Quieren entrar a Ancelotti? Oiga, ¿y por qué Ancelotti mejor no se va a Italia a resolver el problema del fútbol italiano? ¿Por qué no lo llaman de Italia? Si es tan bueno, ¿por qué no lo llaman de Italia? Si a Italia la están eliminando permanentemente de todos los eventos. No fue al último mundial, ¿no? Además, él es un técnico que ha ganado todo, sí es cierto, pero en todos los equipos importantes, llenos de buenos jugadores. Así es. Así es muy fácil ser técnico, dijo el señor Lula da Silva, defendiendo su producto nacional. ¿Qué haría yo? Dejo al señor Diniz. Claro, se tiene que quedar, es un técnico afín a lo que se juega ahora, yo sé que en Brasil... Funcional, dígalo, ataque funcional. No se va a quedar. ¿No? ¿Por qué no? No. ¿Por eso? No. ¿Por esa idea de juego? Porque Brasil es una selección, siempre clasifica a los mundiales, en esta, pues, se va a dar el lujo y el caché de tener a un técnico como Ancelotti en el banco, sobre todo que la gran mayoría de los jugadores con influencia hoy en día dentro del plantel, quieren al técnico. Eso va a pasar sí o sí. Claro, es que el técnico fuma tabaco, chupa con él. No, y es como un papá, ustedes... Sí, él es un abuelo querendón. Se llama Liderazgo Tranquilo, y el prólogo lo hace Zlatan. Claro, él es, sí, él es un pensar que era tan buen técnico, pero se dejó llevar, como muchos aquí, como Hernán Darío y muchos otros, que creen que esto es de terminología. No, no se actualizan. Y claro, al no actualizarse, se quedan en el cuento, en el verso, se quedan en la motivación únicamente. Pero tiene el hijo. ¿Ah? Y al hijo sí. A mí sí me dicen que el hijo es máster. Y tiene al PF. El hijo. No, pero el PF sí reventó a todos los jugadores. Lo reventó a todos. El método Pintus, mire, Courtois, Militao, Guller, todos reventados. No, pero eso no. Todos reventados. Esas lesiones fueron por... Pero para cerrar el tema internacional... Le cuento que en España dice... Una mala racha. En España dice todo lo contrario. Cuando el jugador se revienta muscularmente, ahí sí tiene responsabilidad el preparador físico. En España dicen todo lo contrario. Pero una lesión, una fractura, una... ¿Para cerrar el tema internacional? Solamente le digo, Fichu, en España dicen todo lo contrario. Dicen que esa es una consecuencia del trabajo demasiado fuerte, desmedido, a veces con sobreentrenamiento demostrado del maestro Pintus, que es un genio, que siempre lleva al equipo en la mejor forma. ¿Por qué Real Madrid termina siendo remontadas por allá en el mes de abril, que es cuando realmente se mide la capacidad de los jugadores en Europa? Porque llegan muy bien preparados. Pero a veces se le va la mano. Y todos los organismos, si usted lo sabe, son distintos. Y asimilan de una manera diferente las cargas. Ahora, algo que sí es claro, ¿no? Los preparadores físicos son especiales. No, pues claro. Y hoy pesa muchísimo sobre ellos lo que pasa con los equipos. Son vitales, pero algunos son especiales, algunos se pasan de rosca, con exceso de protagonismo, queriendo demostrar qué saben, hacen más. Y a veces se les va la mano también en entrenamiento y le hacen daño a los jugadores. Es muy necesario un buen preparador físico hoy. Un preparador físico que maneje cargas, intensidad, volúmenes. Todo en exceso es malo. Claro, claro. Pero que también interprete un poco el juego sin que se le vaya la mano, porque a veces ya empiezan a hacer cosas que son del técnico. Antes de meternos en Colombia, les quiero contar, para cerrar, este tema internacional que leí en la prensa alemana. Obviamente no en alemán. No, pero es muy fácil leerla. No, pongo a mi hija. Yo voy vía Messi hablando en inglés. Ah. Inteligencia artificial. Sí. No, pero es fácil. Ahora uno pone los traductores. Yo leo toda la prensa del mundo con traductor. Y si hacemos un programa un día, estamos hablando en... Pero ¿saben qué leía? Había una columna de opinión. Se habla checo, yo hablo... ¿Ruso? Sí, ruso. No, a mí me gustaría hablar mandarín. No, había alemán para poder hacer las tareas con mi hija. A mí no me parece bien. Yo empiezo a hablar en alemán y Luna me dice, pregúntale a París, que así no se dice, mamá. Ok, ya, no voy a hablar más alemán. Ni tal. Pero lo que estaba leyendo es que hay un sector del periodismo, de la opinión, que culpa al Bayern Múnich, de la crisis que estaba viviendo la selección nacional. Sí, por culpa de Guardiola. ¿Sí, ve? Yo iba a mencionar a Lewandowski. No, 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 no. Es culpa de Guardiola. Porque Guardiola le llevó ese bicho del toque y que tener, que la tenencia, que toda esa bobada, ¿cierto? Que terminó en nada. Pero sí, fue una sorpresa. Porque cuando ganó la Champions, el señor Guardiola la ganó haciendo uso de todo lo que odió, de todo lo que le señaló y macartizó a Mourinho. Con eso mismo le pudo ganar al Inter. Porque si sale con su verso, el Inter le gana la final de la Champions reciente. Entonces, no podemos desconocer que lo de Flick fue una sorpresa enorme, ¿no? Pero fue un fracaso. No, no, que no esperábamos que este fuera el final. Después de haber visto al Bayern Múnich... Pero sí responsabilizaron al Bayern Múnich. Veintipico, me parece. Veintipico. Y perdió seis, creo que fueron, ¿no? No, pero es que venía de un mal mundial. Pero estaba responsabilizando al Bayern Múnich porque decían... O sea, Alemania da mucho tiempo. Sí, da tiempo. Permite mucho al proceso. El Bayern Múnich, profe, lo que decían, el Bayern Múnich debe surtirle jugadores a la selección porque eso es como lo que está metido entre ellos, decía. Y se dedicó fue a fortalecer o a potenciar en su momento una generación que se quedó ahí estancada y entonces seguían pegados a Lewandowski en su momento y tal. Y ahí le están reclamando al Bayern Múnich. Pero bueno, las crisis son por allá también. O sea, que el proceso lo tiene que hacer Bayern. Claro. El recambio. Exactamente. El recambio depende del Bayern. No, allá le llevaron un virus. Y ese virus de que hay que todo... Posición y posesión y 80% y tener la puro carreta. Vea. A ver. Hablando de todo ese tema. Señor. Y ya entrando en el asunto Colombia-Venezuela, a mí me sorprendió mucho la narrativa posterior al partido. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido. Ya veo por dónde va. Que... El técnico muy buen corrector. Bueno, eso lo dijimos desde... ¿Se acuerda, profe? Desde Corea... Desde el día uno. Desde el día uno. Que era muy buen corrector. O sea, algunos descubrieron ahora que es buen corrector. Punto número uno. Punto número dos. Ayer alguien me da una teoría que me dejó frío. Sí, el partido estuvo muy bien planteado, pero como al minuto 30 no habíamos podido atravesar, entonces hay que cambiar dos jugadores. ¿Qué? Bueno, teorías futboleras todas, pero absurdas. Mire, y tampoco es verdad... ¿Qué? Que estuvo mal planteado el juego que porque se atropellaban los extremos con los laterales. Primero que eso no lo vi. En segundo lugar, que es viejo como el uso de andar a pie, nacido en el fútbol inglés, lo del on-off. On-off. ¿Saben por qué los ingleses le llaman on-off? Porque los interruptores, ¿no? Usted los mueve para abajo, o para arriba, o para un lado, o para el otro, y apaga y prende. ¿Qué es on-off para los ingleses? Lateral-extremo. Extremo por aquí, lateral por aquí. O sea, on-off. Sí, o y aquí, on-off. O después hacen off-on. Invierten. Entonces va lateral por fuera, extremo por dentro. Ayer lo vimos en Millonarios. Bertel por aquí, Jader por aquí. En Colombia, Machado por aquí, Díaz por aquí. Díaz por aquí, Machado por aquí. Pero resulta que el dibujo de Colombia es 1, 2, 3. Y al ser 1, 2, 3, los interiores están encargados de llenar, y lo expliqué en este mismo programa, allá desde Barranquilla, en medio del calor, el jolgorio, el cansancio y demás, que atacamos los cinco carriles. Estos son los cinco carriles. Entonces viene un extremo que se llama Machado o Díaz, póngale lo que quiera, cualquiera de los dos. Por aquí, por este carril, va un interior. Por este carril va el 9 nuestro, Borré. Por este otro carril va el otro interior. Y por aquí va el otro extremo o lateral. Cuando este interior, Mateus Uribe, se queda por alguna razón, entonces va cuadrado por aquí y va Muñoz por aquí. O on-off. Entonces, cuando tú haces eso frente a un equipo que usa doble línea de cuatro, es un planteo correcto. Jodido es atacar a una doble línea de cuatro por el medio. Tú ensanchas con esos señores, ¿no? Y atacas, haces la descarga interior. Es un buen planteo. Y si al minuto 30 el contrario te tiene superado por múltiples razones, porque, oiga, por si acaso, esto no necesitan ustedes conocerlo. ¿Qué? Ustedes lo conocen. El fútbol es un deporte de oposición. Oposición. Esto no es el tejo en donde el tipo agarra la cerveza, agarra el tejo ese, solo. Y solo importa tu habilidad. Claro, y lo tira. ¿Estamos o no? Sí, señor. No, este es un deporte de oposición, en donde hay una fuerza aquí y una fuerza aquí. El hincha se sienta a ver su equipo y no ve si no está fuerza. Los que quieran ver el partido tienen que ver estas dos fuerzas. Y ahí ves el partido. Como es un juego de oposición, este intentará una cosa y este buscará impedirla. Entonces, obviamente, ahí hay el juego de ataco, defiendo, defiendo, ataco. No, si este se defiende bien, aunque este ataque bien, de pronto no es lo suficientemente poderoso para superar esta resistencia. Será esto bueno, pero esto será mejor. ¿Ya? Entonces, para hacer un análisis, tú tienes que ir a eso. Pero lo mejor es que tú después de eso que viste, llegas... Ustedes han visto que allá en el banco están sentados unos señores con unos iPad y unos trípodes. Unos están viendo videos y otros están viendo el partido Data Online. Hay unos software a los que les llega esto que yo tengo aquí, esto que yo tengo aquí, y que mostramos a cada rato tal cual, pero ya va llegando segundo a segundo, todo, absolutamente todo. Entonces, tú vas mirando cuál es el comportamiento de los equipos. Y después de que uno ve el partido, llega y mira. Por ejemplo, partido Colombia-Venezuela. ¿Sabe cuánto tiempo tuvo la pelota Venezuela? Hagan un cálculo. Cualquiera, tire una cifra. ¿Tiempo? ¿Tiempo, sí? ¿Ocho minutos? No, tampoco. No, tampoco. ¿Sabes? No, 15. 15. Tuvo 15 minutos. Por ejemplo, Colombia lo tuvo 3308, Colombia-Venezuela 1501. O sea que Colombia tuvo el doble del tiempo el balón. Lógico, era el de la iniciativa. Con este número que tiene Venezuela de 15 minutos, ¿qué hizo durante el partido? Ignorar la pelota. Colombia, 33, ¿qué hizo? Tener la pelota. Correcto. Se perdieron 48-51. Señor. Un paréntesis. Y la tuvo no porque sea la prioridad en Colombia. Sino por la necesidad. Porque las circunstancias lo obligaron a tenerla. Correcto. Sí. Entonces, ahí hay un acierto. Colombia no dividió la pelota. No se fue a chocar con doble línea de cuatro, sino que tuvo la pelota. Y eso es un acierto en un equipo que nos acostumbró a atacar bien los espacios. Porque contra Corea, con Japón y con Alemania atacó espacios porque había espacios. Aquí no había espacios. Entonces, había que hacer algo. Se le facilita más cuando no tienes equipo atrás, profe. Obviamente, cuando hay espacios, este equipo atacando espacios es enorme. ¿Me entiende? ¿Me deja yo le agrego algo de lo que dijo ahora? Que yo estoy la mitad de acuerdo, la mitad no. Porque él dice que no se podía atacar por dentro. Yo digo una cosa. Colombia tenía también... No, no ha dicho que no se podía atacar por dentro. Que era... Que era... Que era... Que básicamente lo fundamental es atacar por fuera para poder atacar por dentro. Yo le hablé de los cinco carriles. De los cinco carriles. Yo tengo que ensanchar, abrir la defensa para poder atacar por la mitad. A Colombia le hizo falta ataque por dentro. Y en eso tiene que ver la para de Borrea. Porque Colombia hace una muy buena distracción por fuera. Con Cuadrado, con Muñoz y por este lado con Luis Díaz y con el Pelado, el lateral. ¿Cierto? Pero cuando... La jugada patética de esto es aquella jugada en donde recibe, Borrea, la para y le entrega el balón y lo deja en fuera de lugar a Luis Díaz. ¿Se acuerda? Que él remata. Después Neymar hace una cosa igualita. Usted lo vio en el partido de Brasil. Que le dio en el BAP y de primera se la entregó. Y fue casi gol. Si no estoy mal. O fue una jugada de gol. Pues si Borrea está en buena forma, Colombia hubiera hecho goles por dentro. Porque recibe la distracción de afuera. Porque le han desocupado los espacios por dentro y puede redondear mejor la faena ofensiva. Eso no. Entonces, bien lo marca usted. Usted individualizó. Yo aquí estoy hablando de planteo de juego. Que corresponde a una idea determinada del técnico aplicable en la cancha. Usted dice que no se puede tener la eficacia por dentro porque borré y ya identifica el problema. ¿Correcto? Claro. Entonces, mire, nosotros hablamos después de ese partido de que vimos que el equipo en algún momento entregó mal. Sí, claro, entregó mal atrás. Pero en general, Colombia tuvo el 89% de precisión en la entrega del pase. Hicimos 560 pases y acertamos 497. Está bien. Esa es una señal de que entregamos bien la pelota. Porque cuando tú tienes un porcentaje casi del 90%, sí, falló atrás mina, falló atrás lucumí. En conducciones absurdas. Normalmente es quitamos y no entregamos. O quitamos y avanzamos. Exactamente. Y avanzamos desmesuradamente. Pero aquí hay dinámica. Bueno. Aquí en la tenencia de pelota hay dinámica porque sabemos que no se especuló mucho con el balón. Correcto. Y esa cifra sola, porque es que las cifras son interpretables. Una cosa es lo cuantitativo. Cuando yo hablo de números, hablo de cantidad, cuantitativo. Y cuando empiezo a explicar los números, hablo de lo cualitativo. Entonces, cada número de esto tiene un concepto, obviamente, matemático, pero además lo cualitativo. Por ejemplo, de esos 560 pases, hacia adelante fueron 177. Hacia atrás, 95. Y hacia el lado, 218. Ah, 200. Ya. Correcto. A ver. Ahí vas viendo. Correcto. Ahí vas viendo. ¿Eh? Por eso. Es que las menuzadas ya me dices. Ah, bueno. Entonces, déjeme. Es que no es tampoco acostarse uno a dormir y se me ocurrió que Lorenzo es un bárbaro y que ese Colombia jugó muy mal. No. Vamos a mirar el contexto del juego y el contexto de la data. Y unimos las dos cosas. ¿Por qué Colombia tiene que tocar lateralmente? Porque no encuentra el espacio para pasar. No lo encuentra. ¿Y qué hacemos? Sin embargo, no, 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 no. Es que es un mérito del otro. Es un juego de oposición. El otro es el que lo está permitiendo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Dos cosas. Que no se hicieron. ¿Qué? Primero, el remate de media distancia. Hay que abreviar número de pases. Hay que tirar a la puerta. Y en segundo lugar, que eso es fundamental, el cambio de orientación. Porque eso mueve. Sí, el contrario bascula. Pero le vas creando un desgaste. Y aparte de eso, vas generando los espacios para evitar que sean 218 del lado. Pero, atención, y aquí viene algo que puede destruir cualquier teoría negativa al respecto, entre 218 pases del lado y 177 pases hacia adelante, la diferencia es ninguna. Es muy poquita. De 177 a 218. Esto fue más en el primer tiempo. No, no, esto todo es partido. Se hace partido. Sí, sí. Eso es partido. Pero acuérdese cómo se dio el juego, ¿cierto? El segundo tiempo fue más vertical. Sí, fue más vertical. No, perdón, porque es otro partido. Porque es otro partido. Está bien, pero es que lo que usted está diciendo está claro. Estoy tratando de demostrar, Juan, que el partido estuvo bien planteado. Muy bien planteado. Que lo que pasa es que el contrario nos hizo hacer un montón de cosas. ¿Y qué pasa en el segundo tiempo? Que de entrada le hacemos un gol. Juan, si ese gol nosotros no se lo hacemos, en ese momento, el partido sigue exactamente este curso. ¿Por qué somos más verticales en el segundo tiempo? Porque el contrario ya se pone perdedor y sale. Los cambios que hace el técnico de ellos, todos son cambios ofensivos. Apuntando a igualar el partido. Cuando entra el Córdoba, cuando entra el monito ese chiquito, cuando entran todos, intentó conseguir el juego. Y eso nos dio mucho más espacio. Entonces, por eso te digo, un partido de fútbol no puede ser analizado desde, miremos a Colombia. No, miramos a Colombia y miramos a Venezuela. Claro, hay que ver algo. Claro, lógico. A ver, yo tengo una percepción. Es que el partido estuvo muy bien planteado. Y dado los 11 titulares que el profe Néstor escogió... ¿Eso fue el primer acierto? Era seguir hasta al menos el final del primer tiempo intentándolo con la misma idea. Uno, y el profe Peláez sabe, como entrenador, echa mano a hacer un cambio a los 15, a los 20, a los 30, en un caso de emergencia, de expulsión, de lesión, o cuando un planteamiento inicial ya es totalmente inválido. Estás perdiendo 3-0 a los 18 minutos. Y con un gol ya en contra, ya no es necesario seguir con eso. Pero uno intentar en un primer tiempo, con un 0-0, dominando un partido, sacar uno o dos jugadores y tirar los jugadores a la guerra. Ahora, también les voy a decir una cosa, muchachos. Perdón, caballeros, señores. Porque muchachos, pues aquí realmente el único muchacho hoy yo. Entonces, mire, les voy a decir algo, señores. El lado. Déjenme, yo termino la idea. Ah, es que no la había terminado. A partir de ahí, en el segundo, yo no estoy tan de acuerdo con ustedes que si no conseguíamos el gol tempranero del partido a seguir igual al primer tiempo. A mí me parece que no. A mí me parece que ya el hecho de pasar a Arias a la derecha por la desafortunada molestia de cuadrado. Porque si no hubiera estado lesionado, no lo saca. Ahora, el partido continúa igual. Pero eso no lo sabemos. Como tampoco sabemos lo que usted dice. No lo sabemos, Carlos. ¿Y quién dice que si el partido no se abre con ese gol ahí? Pero era el escenario. No, pero todos estamos... No, ese cambio se hubiera dado más adelante. Todos estábamos de acuerdo en el entretiempo, Carlos. Que nos habíamos olvidado de Carrascol, porque Carrascol llegó un minuto antes del partido. Para mí no hubiera salido cuadrado. Pero todos estábamos de acuerdo que se necesitaba hacer un cambio con una característica... Y mañana lo va a hacer por necesidad, pero si no nos saldría acordado. Claro, a ver, aquí tenemos que pensar algo. Yo si le dije a André, fuera del micrófono, dije, van a tener que meter a James o a Quintero. Dijiste, sale Mateo. A mí se me fue ahí, como a todos, a Carrascol. Para nosotros fue casi en ese momento invisible por su percance de llegada a tiempo. Sí, porque a mí realmente Ramón me dijo, no, pues es que los drones, que el avión, que tal, que ni siquiera entrenó, que llegó cansado. Entonces, la verdad es que no lo tuve en cuenta, en mi cabeza no estaba Carrascol. Entonces, sí pensé, pero, ojo, Mateo Zuribe no. Yo pensé que salió... Porque, no, uno sí piensa eso, inmediatamente piensa Mateo Zuribe y pasas a Cuadrado ahí. Pero Cuadrado te va a hacer el trabajo de vuelta que le exigimos a Mateo Zuribe, para que Lerma no quedara tan solo. Es que ahí había que pensar en eso. Y cuando nos pusimos a ganar, ¿cierto? Ahí era más necesario que Lerma. ¿Cómo terminó Lerma? Muerto terminó Lerma. Terminó muerto. Al punto que... Pero yo creo que lo sacó por... Al punto que me parece que lo va, que mañana no lo va a poner. Mañana no va a ir Cuadrado seguramente, pero, profe... La mejor versión de Cuadrado con el míster que hizo de interior. Sí, de interior. Pero le voy a decir una cosa. Sí, pero... Yo creo... Mira el contexto. Miremos el contexto. ¿Quiénes lo rodearon en aquella ocasión? ¿Quiénes estaban en aquella ocasión? Adelante, profe. No, no, lo era directora, directora, directora. Yo lo que iba a decir es que conociendo a Lorenzo con su tema de las ascendencias, liderazgo y demás con los jugadores, yo dudo mucho que si Cuadrado no hubiera estado lastimado, lo sacaba. Por más de que... Estamos de acuerdo. Funcionalmente. Totalmente de acuerdo. El cambio era mejor sacando a Cuadrado que a Mateus frente a lo que necesitaba el hermano respaldo. Pero cayó de maravilla. Pero eso que dice algo de lo que decía Farid ahora, este técnico está tranquilo, o sea, diseñó un partido quizás para ganarlo en los últimos 20 minutos. O sea, él no se apura a hacer un cambio para el segundo tiempo. Él no tenía apuro, le hace el cambio necesario. Él tenía un arsenal ahí que iba a utilizar. Él tenía gente rápida, potente, habilidosa, talentosa. Una de las grandes virtudes. Aquí gastó primero y él se iba a ir así. Puede haber resistencia por el rival hasta los 10, 15 minutos y después le iba a meter. Una de las grandes virtudes que tenemos con esta selección es que desde el técnico, desde nuestra cabeza, desde el líder, no se transmite esa angustia que se transmitía con Reina. No, es que para mí era como una falta de... Y el técnico en eso que dice el profe Juan es una de las tantas virtudes que tiene un líder de transmitir a través del ejemplo y esa tranquilidad y esa confianza que transmite... En síntesis, digo que Colombia planteó bien el partido, lo jugó bien. No se enloqueció el profe haciendo sus cambios. Bueno, lo que lo tiene ahí es... ¿Qué? ¿A quién, al técnico? Claro. Es que para eso lo tiene ahí. No, no, que no se enloqueció. No pudo haber actuado de distintas maneras. Ah, no, 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 no. No pudo haber actuado de distintas maneras. No, y cuando el técnico pasado, el mayor, este señor que se dormía ahí y él se paraba y venía y le hablaba, pues activaba. El patriarca que se quedaba dormido ahí en la raya y Lorenzo lo activaba. Pero es que tengo, y yo sé que usted tiene que ir a la pausa, también que hacerle una referencia sobre don James Rodríguez. ¿Pero puede ser cuando vuelva? Sí, claro. ¿Para no presionarlo? Yo aquí tengo todos los datos de James Rodríguez y le voy a hablar. Pero hágame, bien, tan, tan. Mazo, como dicen en Argentino, mazo. Hubo un comportamiento así en unas cosas y así en otras. O sea que hay que ponerlo aquí. Igual estamos muy cortos de tiempo. ¿Cómo así que cortos de tiempo? Nos vemos mañana. Ah, bueno, perfecto, listo, yo me voy. Díganme y yo me voy. Oye, tenemos que mirar la cancha. ¿Por qué no nos vamos a comerciales con la cancha en la que va a jugar Colombia mañana? En el barrial. En el potrero. ¿Me permiten aclarar algo? Porque cuando al principio me escribió en tuitero es que estoy confundido porque Lewandowski no es alemán. Justamente a lo que me refería en esa columna de opinión es que al ser polaco no le dieron el chance a un alemán para fortalecerlo y formarlo. En el Bayern. En el Bayern Múnich. En la escuela del Bayern. 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 La base. La base de la selección y ese delantero. Exactamente. Me voy a la pausa con la cancha porque sus deseos son órdenes. Directora, ve. Hasta este momento. Mire eso. Mire ese punto penal, Carlos. De quién es que fue el concierto, a mí ya se me olvidó. Mire el punto penal. No, es que haya sido ahí y no se puede jugar. Mire el balón ahí. Ah, de Bruno Martí. La Comebol. De Bruno Martí. La Comebol acaba de castigar a Fluminense por la cancha del Maracaná. La verdad. Y es, le cuento, una mesa de villas. Mire el punto penal. No, pero lo que sigue. Pero qué es eso. Vea este otro video. Ese turupe, ¿qué es eso? Es eso, mire. Esta es la cancha en la que vamos a jugar mañana. Desastre. Pero les voy a decir una cosa. Da miedo jugar en esa cancha. Sí, a mí me decía el doctor Rincón, que es ortopedista, me decía hoy, en esa cancha cualquiera se puede romper. El tobillo o la rodilla. Está lloviendo allá. Estamos en... Dios, en viernes. Lo único que nos salva, con humedad es peor, lo único que nos salva es que mojen mucho la cancha. Están viendo esos cuadros ahí como, no entiendo. Pero la verdad es que yo tengo mucha ilusión de que jueguen Medel, Vidal y Alexis Sánchez juntos. En una línea de tres. A mí me hacen mucha ilusión. Y Aránguiz. En una línea de tres atrás. De pronto Alexis Sánchez... De pronto Alexis Sánchez sí te funciona. Lo único que nos salva es que mojen mucho la cancha. Los otros tres. La velocidad de la pelota no alcance, la pelota casi que patine y no alcance a agarrar la circunferencia. Ojo, porque acá desean también muchas veces que se junten algunos y... Profe, me llegó el mensaje. ¿Qué? Y llevo dos párrafos y casi que estoy llorando. Un abrazo. Una pausa y ya regresamos. No, pero comparta el chiste. No, un chiste, un mensaje, una catilinaria que me mandaron aquí. Uy, el tratado que le acaba de llegar. Gracias. Este es nuestro guardián en la mitad del... No, qué bárbaro, de verdad. No, qué bárbaro, de verdad. Qué bárbaro. Qué ordenado. En serio, que el físico... Espero que esté lo suficientemente fresco o que no nos van a sacar la disculpa de que está cansado para poner a otro. No, no, no. Un segundo. Tiene... No me van a sacar... No, no. No, no, no. Voy a sacarle rápidamente lo de James para pasar ya a Chile, ¿ya? Bien. Para que pasemos a Chile. No, y las alineaciones, porque yo sí las quiero ver. Lo rápido que ya vamos... No, ¿cómo así que rápido? Perdón. No, perdón, a mí no me va a apurar. No, si quieren, tranquilo, no lo hago. Yo a los... No, si no interesa. Lo podemos poner en mi cuenta de Vélez Fútbol. No, 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 si no interesa. Ah, bueno, perfecto. A él le gusta. James, con la pelota muy bien. Pero... Con la pelota muy bien. 23 acciones, 18 que completa de las 23 en las que participó. Estuvo poco tiempo. Hizo 15 pases y solamente falló en uno. Siete hacia adelante y los siete los acertó. Hacia atrás ninguno. Ese ya es un progreso. Porque él tenía ese vicio de tocar para atrás. Seis lateral y los seis acertó. Tres en el último tercio y tres acertó. O sea que con la pelota en la función pasar, pase, que es una de las tantas que tiene un jugador en ataque, impecable. ¿En dónde viene mal? Tiros a puerta, cero. Desmarques, cero. Jugadas clave, cero. Pases en profundidad, cero. Él puso un pase a Sinisterra, pero hacia afuera. Eso no es pase progresivo ni en profundidad. Regates, uno de tres. No pudo. Apenas 33%. Duelos ganados, dos de cinco. Le cuesta mucho ganar duelos. Ustedes se dieron cuenta que cada vez que iba a tirar a la puerta, lo cerraban. Entonces estaba la larguita. Él antes daba una y le pegaba. Ahora, una, dos, tres. Viene el duelo, pierde. Entonces, en James, digamos que hizo un partido muy correcto con el balón, pero en eso del pase, de entregar, que es un factor, uno solo, de todo lo que tiene que ver un jugador con la pelota. Ese es el resumen de James en el partido, el ratico que estuvo. Como se está jugando ahora, es muy difícil que él pueda jugar un partido completo, ¿sí o no? Pero hay algo que hacen los preparadores físicos y los entrenadores en los entrenamientos, y es ese cambio explosivo. Hay quien dice que los jugadores veteranos se recuperan en jugando, ¿cierto? Sí. Y sigue jugando en Sao Paulo, seguramente, porque todos esos números que habla Carlos identifican claramente cuál es el tema. El tema es explosividad, el tema es salir, para zafarse de la marca, para... Para tener el espacio de tiro. Es una consecuencia de la falta de minutos. Y de fútbol, de tanto tiempo. Y de ritmo. Y de pronto de excesos de comida y de no balancear con el trabajo. Entonces, tiene que soltar todo eso y acostumbrar otra vez el cuerpo a esa velocidad. James. ¿Usted cree que un jugador como James o como Quintero va a aguantar mucho tiempo, que lo tengan solamente para jugar 10 minutos? Usted, en su experiencia, con su experiencia. Ese es un muy buen reto, Carlos. Para uno como futbolista profesional, y más que todo, para demostrar uno en qué grado de madurez está uno en su vida y qué tipo de líder es uno. No es fácil. ¿A usted le costó ficho? Claro. A todos nos costó. A todos nos costó. Porque es pasar de un rol protagónico a pasar a ser un rol secundario. No es fácil para él. Siendo la figura, el número 10 de todos los equipos donde ha jugado, de la selección. Mire, hay un detalle. Claro que en el Madrid era suplente. Pero era el número 10. No, está bien. La transferencia récord. En fin, es un rol protagónico que dentro y fuera de la cancha se va generando a través de un personaje y no serlo es complicado. Miren, no lo voy a decir con ninguna mala intención ni más faltaba, pero es un hecho concreto. A James no lo pidieron desde la tribuna para que ingresara contra Venezuela. Incluso Quintero está en mejor forma que él. A James, por primera vez yo creo que él sintió que la tribuna no lo pidió y eso para uno no es fácil. sentir que, claro, sentir que hoy en día hay compañeros que te aplauden, que los aplauden más. Por ejemplo, el gran ídolo que tenemos en la selección es Luis Díaz. En fin, es un tema que si él lo sabe manejar, nos va a dar una enseñanza a todos de que es realmente un líder positivo y que el grado de madurez ha llegado en este momento en su vida, en su carrera, para bien. Es una prueba enorme que hemos tenido todos y que esperamos que para James sea muy bien canalizada para el bien de él y para el bien de todos. Falcao lo asume bien. Sí, lo asume muy bien. ¿Cierto? Lo asume muy bien. Es un ejemplo, por decir algo, pero es un desafío. Por eso yo nunca dejaría de no convocar a Falcao mientras se avisa. O sea, quien hace lo que puede con lo que tiene. Oh, claro. Pero estas son oportunidades que se tienen. Pero le tenemos que dar el beneficio de la duda y le tenemos que dar la oportunidad. Que James nos demuestre que tiene la capacidad de poder digerir de la mejor manera y canalizar esta circunstancia adversa que puede llegar a tener para bien de él y para bien de no solamente de la selección. ¿Usted imagina James canalizando de manera correcta esto, transmitiendo de manera positiva esta circunstancia? Es un bálsamo de aprendizaje inclusive hasta para el país. Bueno, de pronto el escenario lo permite, porque la eliminatoria es cómoda, la eliminatoria es cómoda, créanme. Ecuador, mire, Venezuela y Bolivia no van nunca a nada. Bolivia tiene una gran oportunidad si gana todos los partidos de local. Porque el que gane todos los partidos de local hace 24 puntos y con eso vas. Como lo hizo en el 94. Como lo hizo en el 94. Entonces el reto de Bolivia va a empezar mañana. Pero normalmente Bolivia y Venezuela no van. Y Ecuador está a menos 3. Mañana, por ejemplo, Caicedo creo que no juega. Si mañana Uruguay quita del camino Ecuador, el camino de clasificación de Ecuador va a ser muy difícil. Pero muy difícil. Es que tiene menos 3. Entonces usted tiene Venezuela, Bolivia, Ecuador, ya. Mira la tabla de posiciones hoy. ¿Por qué no me muestra la tabla de posiciones de hoy? Hoy, hoy. Juanpa, vamos con la tabla. Con los dos, con los partidos que jugamos, ya. Con la primera fecha, con la primera fecha. O sea, el último es Ecuador. No. Está para el repechaje de Venezuela. No, Bolivia, ¿no, profesor? Está Venezuela. En este momento el último es Ecuador. Claro, el último es Ecuador porque tiene menos 3. Tiene menos 3. Oye, ¿será que tenemos la tabla o no? Porque a mí me dijeron que... Sí, sí tenemos la tabla. Sí, a ver si nos... Mírenla acá. Nosotros nos enseñaron que menos 3 es menos que 0 o más 3, ¿no? Sí. No sé si el que usted fue directora estaban un poquito más adelantados. ¿Tiene algún problema con los colegios de la frontera? ¿Por qué lo puede conversar? Rías, rías es que estamos, vea, estamos en modo relax. Veamos la tabla. Veamos la eliminación. Cuando vaya más avanzada la eliminatoria... Que nos dicen si vamos a tener la... Ah, bueno. Cuando vaya más adelantada la eliminatoria y vamos más cómodos, yo les voy a traer un regalo. Mire, Venezuela, 0 puntos y está en repechaje. Y con un punto Paraguay y Perú están en el mundial. Con un punto. Si esa fuera la tabla final. No, es que, créanme, ahí aparece Ecuador último que tiene menos 3. Sin embargo, es sabido por fuentes ecuatorianas que todavía están... Ay, no. Sí, que todavía están... ¿Vas a seguir en eso? No, no, un momento. Ellos presentaron unos recursos que son legales. Sin embargo, un dirigente de fútbol muy importante del continente me dijo, veanme, Carlos Antonio, las cosas tienen que terminar como comenzaron. Todos comenzamos con Ecuador menos 3. No, en el camino no puede ser que le den... No, no puede cambiar el reglador. ¿Cómo así? O que lo pongan vicero. En la mitad del partido no. No, no, no. En la mitad del partido no. O sea que hay una postura legal y hay una postura deportiva. ¿Ya? Pero, sin embargo, está con menos 3. ¿Ya? No va a necesitar Ecuador. La tabla va a terminar con Venezuela, Chile y Bolivia como los últimos 3. Ah, no, si Chile juega como... No, Chile yo no le veo. Vea, Chile tiene que mejorar mucho lo que hizo contra Uruguay para siquiera empatarlo a nosotros. Pero Chile, ¿cómo lo ven? ¿Qué podemos esperar de este Chile? No, mire, Chile se paró en este partido con un clásico 4-4. Claro que jugada de visitante. Lo que pasa es que tiene unos jugadores con un bajísimo nivel. Mire, tengo aquí el parado de Chile y la respuesta del equipo de la Estrella Solitaria en ese partido. El parado de Chile fue este, 4-4-2 todo el partido, utilizando de punta a Valdés y Núñez. Maripán y Medel, los centrales. Maripán por izquierda, Medel por derecha. Suazo lateral izquierdo. El 16, ¿dónde está? Mesato. Sí. Mesato es el lateral derecho. Mesato, el lateral derecho. Aravena. Por lante por derecha. Aránguiz y Pulgar. Aránguiz y Pulgar son los del centro. Los del centro y Díaz por la izquierda. Breveton. Correcto. Y Núñez y Valdés de punta. Así juegan 66 minutos. Luego hacen un cambio. Dos. Y entra Vidal y se va de punta y regresa Núñez a jugar con Pulgar. Y sale del campo Aránguiz. Y el equipo sigue siendo el mismo, aunque cambia el lateral derecho y entra Delgado con el número 19. Al minuto 82, vuelve a cambiar. Pone a Osorio a jugar por derecha. Por Aravena. Por Aravena. Pero ya ahí estaba jugando, sí, por Aravena. Y sigue el resto del equipo como estaba. Y en los últimos seis minutos, entra Echeverría. Echeverría. Con el número 18, a jugar de volante tapón. Por Núñez. Utilizó cuatro parejas, cuatro parejas de doble cinco. Empezó Aránguiz Pulgar, luego Núñez Pulgar, luego Pulgar Núñez con Osorio y luego Pulgar Echeverría. Si ustedes miran el gráfico de la izquierda, es un parado de 37 metros. Es un equipo muy breve, muy cortico. Si ese equipo cortico, ya lo podemos quitar de pantalla, si ese equipo cortico juega en su campo, si ese bloque está aquí, cerca de su arquero, en la mitad de su campo, se aísla de la fase ofensiva. Queda muy disparado un jugador, muy separado y roto. Y caso Senzu, Carlos, si ellos se van a ir a adelantar líneas para los otros ejes. Si se adelanta, van a jugar de locales. Si se adelanta Medel. Si ese bloque lo ponen en la mitad, el regreso de Medel es suicida. Medel, Aránguiz, Pulgar, fueron muy lentos contra Uruguay. Correcto. El rápido fue Maripán, que mide un ochenta y pico, casi uno noventa. Entonces ahí, en ese cuadrado, tienen muchos problemas. Y si van a jugar a espacio abierto... Ah, no, si juegan a espacio abierto, nos dan un papayazo para meterlos rápidos arriba. Me hacen un favor, me voy a ir a la pausa. Y cojan ejemplo. En estos garabatos está la delineación que pedimos de tarea. Que el profesor Juan José Pelae sí hizo. Lo mío es pura tecnología. Tecnología, nosotros directamente a la producción. Ese es el viejo abaco. Se sabe. Yo también tengo eso, pero... Porque tiene un contrato con él. Y volvemos a sus planetas. Que hace los cuadernos, por eso tiene que mostrar eso. Muy bien. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad. Un saludo enorme a quienes no la pasan bien. Aquí estamos firmes y vamos a ser de técnicos con muchísimo respeto. Así que voy a arrancar yo. Pero antes, felicitémonos. Fuimos los únicos que hicimos la tarea de manera correcta. ¿Por qué? No, no la hizo. Aquí está mi alineación. Así jugaría yo. Andrea Guerrero, mi alineación sería esta. Tú. Camilo Vargas, Muñoz, Cuesta, Lucumí, Machado, Mateus, Lerma, Carrascal, Arias, Díaz, Borré. Este es mi equipo. ¿Qué? Es que a mí me gusta el equipo del segundo tiempo. Ese sería mi equipo. ¿Qué pasó? ¿Se copiaban? Ah, no. ¿Vieron que copiaban? No, yo incluso ponía el folder así para que no me copiaran. Profesor Juan José Pelás. ¿Es la misma? No, pero ¿qué tarea es esa? ¿Es la misma? No, sean serios. Mírenla a ver. Ah, pero usted puso a Mina. No es la misma. Si cambia un central, no es la misma. Es la misma que jugó. ¿A Mina no lo saca? Es la misma que jugó contra Venezuela. Es la mía, no es la de Lorenzo. Aquí hay un detalle que es cuadrado. Estas son las alineaciones que no ponen. Sí, cuadrado. La que dije la última vez la pusieron, acuérdese. Es verdad. La que jugó con Alemania. O sea, ¿usted pone a Arias otra vez por allá? No, cuadrado. Cuadrado no va a jugar. Cuadrado seguramente no va a jugar. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces Carrascal. ¿Ahí o dónde lo pone? Ubíquemelo. No, no, no. Tiene que ser por dentro. Pero Arias también sabe jugar por dentro. Arias también juega por dentro. Él también sabe jugar por dentro. Yo no sé por qué. Lo que pasa es que como él en Fluminense se ve mucho más por derecha, todos dijimos, ese es su lugar natural. Pero él sabe jugar por dentro. Él es naranjo, Carlos Antonio. No, yo no tengo equipo. Él es naranjo. Yo pongo el equipo que el técnico... No, es que a mí me gusta ese juego. Listo. El suyo. El suyo, Farid. Pero ¿por qué? El mío es el original de donde la directora copió. Ay, ¿qué tal? Pero usted puso a Mina. A Milo Vargas, Muñoz, Mina, Lucumí, Machado, Mateus, Lerma, Arias, Carrascal, Díaz, Borrell. No, se lo hace el mismo. Pero ¿cuál 4-2-3-1? ¿Usted con cuál se alinearía? Mire, si yo tuviera que hacer un equipo, yo no pondría Borré, pondría Casierra. Para mañana. Para mañana jugador rápido, muy rápido. Además, está en magnífica forma. Cuando lo llamaron contra Alemania, no merecía nada. Ahora, en siete partidos, seis goles, yo no pongo. No más, pero esto sí. Bueno, mañana. A Mina no lo va a tocar. Me voy. No, no lo va a tocar. Me voy. Mañana la cita, y se las voy a leer acá, 2 y media de la tarde. Los esperamos en el canal RCN Bolivia-Argentina. Y seguimos con tarde de fútbol, porque viene Venezuela-Paraguay, Chile-Colombia a las 7 de la noche y Perú-Brasil. Por ahí de pronto le dan la locura y ponía barrios. Nosotros nos vemos aquí después del partido, ¿no? ¿Ah? Señores, después del partido aquí. Sí, después del partido nos vemos. Aquí vamos a estar. Un gusto. Generalmente sale. Que ganemos. No se lo pierdan en el canal RCN. El partido. Chao.